¿Qué onda amigos youtuberos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Viviana Ley, para los que no me conocen. Hoy no tengo idea qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi novio me habló en la mañana para decirme que había invitado a toda su familia porque su cumpleaños a sus primos y les vamos a hacer una cena. Entonces, tengo que encontrar algo en el mercado sobre ruedas que está aquí a dos cuadras. Práctico, barato y fácil de hacer. Así es que, acompáñenme. Vean estas flores hermosísimas de primavera. Voy a comprar unas para hacer unos arreglos y que la casa quede hermosísima. De hecho, para los que me siguen en redes sociales pueden ver que empecé a tomar un curso hace unas semanas en Tijuana de arreglos florales. Así es que, manos a la obra. Por lo general, compro mis hierbas, verduras y frutas aquí en el mercado sobre ruedas. Voy a llevar tantito perejil y hierba buena para hacer un marinado porque tengo unas chuletitas de borrego en casa que las puedo preparar perfectamente para la cena. También llevaré unos tomates para hacer una pasta con una salsa de tomate exquisita. ¡Qué rico! Ya me emocioné. Ya de regreso en casa. Vean cómo quedaron mis arreglos hermosísimos. La base azul le puse flores amarillas que la verdad no tengo idea cómo se llaman y tantito follaje. Siento que el amarillo va muy bonito con el azul, entonces decidí irme por ahí. Esta flor amarilla otra vez la volví a combinar, pero ahora con lavanda porque me encanta cómo huele la banda. Le corté los talles de abajo y luego, luego las metí a agua. Y ahora mi flor favorita del universo, el nardo. No solo es mi favorita porque es hermosísima, pero huele de lo más delicioso del mundo. Le corté los talles y inmediatamente las metí a agua. Las limpié poquito porque traen un poquito de ramuchas, como rama verde. No sé mucho de flores, pero así las hice. Las puse en esta base grande y las tengo adentro de mi casa ahorita. Una salsa de tomate muy sencilla. Tomate, cebolla, ajo, perejil y orégano, aceite de oliva, sal y pimienta. Y directo al horno a 350 grados por una hora. Para las chuletitas de borrego, las mariné con esta salsita de perejil, hierbabuena, aceite de oliva y ajo. Las sazoné con sal y pimienta. Las metí al horno a 450 grados como por 10 minutos solamente. Y quedaron listísimas y riquísimas. Las presenté con la pasta y mis invitados estaban encantados. Muchísimas gracias, amigos, por ver mi canal. Acuérdense que yo soy Viviana Ley y subo videos todos los lunes intercambiando en inglés y en español. Gracias y que tengan bonito inicio de semana. Adiós. Adiós.